Bienvenidos a una nueva edición de su programa Puntos de Vista. El día de hoy tenemos una edición muy especial y es que hablaremos acerca de la nueva programación que VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, trae para usted y su familia. Por supuesto, siempre de cara a que pueda informarse responsablemente, pero también entretenerse y por supuesto pasar un momento ameno en su hogar, en familia y con los seres que más quiere. Así que el día de hoy no se puede perder este programa porque conoceremos de qué se trata esta nueva programación y para ello, más adelante, tengo a dos invitados muy especiales que nos contarán más acerca de este tema. Aquí comenzamos. Efectivamente, usted debe estar pendiente porque VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, trae nueva programación y quiero compartir con ustedes una nota muy interesante donde nos relata cuáles son esos programas, de qué se tratan y por supuesto, qué podrá usted disfrutar con esta nueva programación. Porque ustedes son nuestra prioridad, a partir del mes de mayo, agregamos más contenido a nuestra programación para que en familia disfruten de entretenimiento, música e información responsable. VozTV está apostando con esta programación a un contenido más diverso, más plural. Traemos Rompiendo Barreras, realmente historias inspiradoras, que es presentado justamente por una persona con discapacidad, Gabriel Cuadra. Traemos también Cyberspace con su nueva temporada y Nicaragua Salvaje en el tema de la preservación de la fauna y flora y especies silvestres del país. Con Rompiendo Barreras, un programa conducido por Gabriel Cuadra Holman, atleta paralímpico, abrimos una ventana al mundo con testimonios de personas con discapacidad. Rompiendo Barreras, un espacio audiovisual en pro del desarrollo integral de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Estamos muy contentos con esta apuesta audiovisual que VozTV trae a la pantalla. Realmente sería el primer programa en la televisión nicaragüense donde el guía, el presentador es una persona con discapacidad. Y justamente es eso, Rompiendo Barreras. Un programa donde se cuentan historias inspiradoras, también los protagonistas son personas con discapacidad. Y es por eso que también VozTV refuerza su compromiso con la sociedad en el tema de inclusión social, inclusión laboral. Reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente a través de Nicaragua Salvaje, un proyecto audiovisual que promueve la educación y preservación ambiental. Conoceremos diferentes especies de flora y fauna terrestre y marina que existen en el país. Este tipo de forma de enrollarse y de atrapar las ramas es la forma que ellas tienen para poder sujetarse de las ramas mientras se desplaza entre los árboles. Consideramos también que esto viene a contribuir también al tema de educación ambiental y es lo que aspiramos realmente con este programa. Cyberspace no solo es un espacio de música y entretenimiento, sino también de contenido con valor para los jóvenes nicaragüenses. Pero esta vez nosotros con este relanzamiento quisimos integrar algo más y es los temas que preocupan a los jóvenes, como el bullying, el tema de la autoestima, el tema del embarazo adolescente, el tema del uso de la tecnología, el tema de videojuegos, cómo nosotros podemos incluir dentro de este programa, que van a ser dos horas y media de música en nuestra programación, de 3.30 hasta las 6 de la tarde, cómo también podemos jugar con estos elementos. Los invitamos a sintonizar el canal del Orgullo Nicaragüense y a disfrutar de una programación variada, familiar, entretenida y responsable como Solo Voz TV lo sabe hacer. Margin Pozo, Voz TV. Margin Pozo Y así que todos estamos ansiosos desde ya por conocer cómo se desarrollan los primeros capítulos y las primeras ediciones de estos tres nuevos programas que Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, trae hasta la pantalla de su hogar para que usted pueda, por supuesto, mantenerse entretenido, con una educación responsable y con una información responsable también. Pero no se vaya porque al volver tengo listos a mis dos invitados que nos hablarán más sobre esta nueva programación, así que usted no se puede perder esta edición. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros acá en su programa Puntos de Vista y hoy cambiamos totalmente de tema y traemos un programa especial para ustedes porque queremos contarles sobre la nueva programación que Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, está lanzando para que usted pueda tener mayor información, mayor recreación y, por supuesto, educación combinada en todos esos programas que llevaremos para ustedes hasta sus pantallas. Y me acompaña Fabio Buitrago, quien es uno de los protagonistas principales de uno de los programas tan interesantes que Voz TV llevará hasta sus pantallas. Él es ecólogo y también realizador del programa Nicaragua Salvaje. Así que yo quiero agradecerle a Fabio, pero también nos acompaña con mucho gusto Yesenia Cortés, quien es directora de contenido y programación, por supuesto, acá en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, parte del equipo tan importante que está haciendo posible estos programas que van a llegar a los hogares nicaragüenses. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eli. Realmente estamos muy contentos aquí en Voz TV porque vamos a estrenar programación y, en este caso, vamos a retransmitir un programa que gustó mucho en ese momento cuando lo transmitimos y que ahora regresa con mucha más información responsable, información de educación ambiental. Y para eso hoy nos acompaña también Fabio Buitrago, quien va a estar a lo largo de este programa, contándonos un poco sobre las novedades que vamos a ver en Nicaragua Salvaje. Antes de entrar directamente con el programa Nicaragua Salvaje que vamos a tener hoy muchísima información sobre él y, por supuesto, quiero que nos contes algunas historias, algunas anécdotas interesantes que has vivido. Me gustaría, Yesenia, que nos comparta sobre esta programación nueva, cuáles son los programas que vamos a tener y también lo que la gente va a poder ver en cada una de estas nuevas etapas que estamos trayendo acá a Voz TV. Desde su nacimiento, Voz TV ha apostado por un contenido de calidad, un contenido profesional, un contenido familiar, un contenido responsable que agregue valor a nuestra audiencia. Y con cada apuesta televisiva que está haciendo Voz TV, también estamos apostando por mejorar la calidad de vida de nuestra audiencia. Justamente esto es lo que vamos a hacer a través de Nicaragua Salvaje, educar a nuestra población, contribuir al tema de la sensibilización en preservar nuestros recursos naturales, cuidar nuestro entorno, preservar nuestras especies silvestres. Y es lo que a lo largo de la media hora Fabio va a explicar en los diferentes lugares donde él visita, va a explicar un poco sobre las especies que hay en esa zona, cómo cuidarlas, cómo preservarlas. Y lo otro, lo más importante de esto es conocer, porque si no conocemos, es muy difícil que podamos realmente preservarla. Y es lo que vamos a hacer a través de Nicaragua Salvaje. Otro programa con el que venimos es con el tema de inclusión de personas con discapacidad. Rompiendo Barreras es un programa, como ya mencionaba en la nota anterior, apostamos por un contenido de inclusión social, un contenido de integración laboral, donde también es un llamado a las empresas que le pueden abrir una oportunidad a estas personas con discapacidad, porque es comprobado que estas personas aportan valor a la empresa, estas personas son productivas, pero sobre todas las cosas, estas personas son comprometidas con la empresa donde se les abre la oportunidad. También venimos con el programa Cyber Space, esta vez con algo más novedoso, incluyendo temas que preocupan a los jóvenes, como el bullying, el tema de la autoestima, el tema del embarazo adolescente. ¿Cómo podemos influir a través de esta plataforma musical, a través de esta plataforma de entretenimiento, cómo podemos llegar a los jóvenes a través de estos temas que están siendo de mucho interés y cómo también alertar a los padres en darle más seguimiento a sus hijos de, por ejemplo, ahorita, el tema del uso del teléfono celular? O sea, ¿qué podemos encontrar? Entonces, yo creo que ahorita la apuesta que estamos haciendo son tres temas fundamentales, medio ambiente, inclusión social y el tema de cómo podemos ayudar a los jóvenes en los diferentes temas que les preocupan. Me parece muy interesante lo que mencionas justamente ahora porque el medio ambiente es algo que obviamente nos compete a todos los nicaragüenses y a todos alrededor del mundo. Me imagino que sos ecólogo y de ahí surge tu amor por el medio ambiente. ¿Cómo surge? Contanos un poquito para que también la gente en casa te conozca y ya luego hablamos un poco más sobre Nicaragua salvaje. Bueno, yo comencé a meterme en temas ambientales porque mi papá me pasó el virus. Mi papá era buzo y yo recuerdo tener tal vez seis años cuando veía los buzos salir de la laguna de Jiloá y en una de esas ocasiones mi papá me dijo mira, ¿quieres probar? Vení, probá. Me puso una cosa en la boca, me puso una máscara en la cara y me metió. Deben haber sido como uno o dos metros y yo sentí como que eran cien metros de profundidad lo que andaba, ¿verdad? Pero vi los pececitos, vi caracolitos, vi cangrejos y dije, esto está bien interesante, esto me gusta. Desde ahí se despertó mi interés por estudiar los peces de Nicaragua, por estudiar la riqueza natural sumergida y se había hecho mi sueño estudiar los tiburones del lago. Yo quería trabajar mi tesis de licenciatura, mi tesis, todas las investigaciones que hiciera las quería hacer con el tiburón del lago. Cuando llegué a secundaria tuve la oportunidad de tener un profesor, un padre jesuita, el padre Ignacio Astorqui, que fue el que escribió el primer libro de peces nicaragüenses de agua dulce y él pues me enseñó cualquier cantidad de cosas sobre, en ese momento era cómo cuidar los pececitos y las peceras y entonces comenzamos a clasificar peces y me decían, no, este pez es de tal laguna, este pez es de tal laguna. Si te fijas en este espino es diferente que este y ahí comencé, digamos, a despertar la curiosidad científica por los peces, ¿no? Y luego cuando salí del colegio yo quería estudiar biología marina para dedicarme a estudiar los tiburones del lago, ¿verdad? Pero lamentablemente en Nicaragua no había biología marina, ¿verdad? Entonces entré a la carrera más cercana a lo que yo quería estudiar que fue ecología y pues terminé la carrera de ecología y recursos naturales y me dediqué a hacer ecología y conservación de recursos naturales. Comencé a trabajar en Río San Juan donde hice mi primera investigación fue mi tesis de licenciatura que fue un censo de poblaciones de cocodrilos en el Refugio de Vida Silvestre de los Guatusos en Río San Juan. Eso estamos hablando allá por el 96, ¿verdad? Y de ahí en adelante pues no he parado, ¿verdad? No he dejado de estar haciendo investigación o conservación. He trabajado en formular planes de manejo de áreas protegidas, en apoyar o asesorar el proceso de formulación de políticas ambientales nacionales, muchísimas investigaciones en tierra, en bosques, en agua dulce, en agua salada, en el Caribe, en el Pacífico, planificación, ordenamiento territorial, manejo de recursos como las tortugas, por ejemplo. Es decir, he pasado por una gran cantidad de experiencias laborales, profesionales y además experiencias de campo de investigación que, digo yo, me han permitido tener un panorama bastante completo de la Nicaragua silvestre, de la Nicaragua salvaje, que es la que presentamos en este programa. Y eso es lo importante, Eli, hay que destacar que quien conduce este programa sabe lo que habla a lo largo de la media hora. O sea, todas las especialidades, Fabio Buitrago tiene cuatro maestrías y realmente es una persona que sabe lo que va a contar a lo largo de esa media hora y creo que Margie Pozo ha preparado un perfil sobre él. Yo creo que también lo tienes preparado para que conozcamos un poco sobre quién es Fabio y es una persona realmente que maneja muy bien este tema de la preservación, el cuido, las especies marinas, especies silvestres. Creo que va a aportar muchísimo valor a lo que nosotros estamos aspirando. Creo que eso es importante para todo programa, que la persona esté especializada y nos encanta que Fabio, por supuesto, esté regresando a usted del canal del Orgullo Nicaragüense porque de esa manera le permite a la gente que esté en casa y por supuesto a las nuevas generaciones que de ellos es el futuro de la naturaleza acá en nuestro país, conocer más, amar más a la naturaleza y por supuesto saber mucho más de ella. Yo quiero presentarles a los amigos en casa un perfil de Fabio Huitrago que lo estamos estrenando el día de hoy para que la gente conozca más de quién es Fabio Huitrago, qué hace y todo lo que usted quiera saber lo va a ver a continuación. Fabio Huitrago Vanini, un hombre apasionado por la ecología, el buceo y la música, hijo de padre nicaragüense y madre argentina nació el 10 de agosto de 1974 en Inglaterra. Yo soy un relajo de lugares de nacimiento, de familia porque mi familia es de alrededor del mundo. Mi papá es nicaragüense, mi mamá es nacida en Argentina y hija de padres italianos. Yo nací en Inglaterra pero vine a vivir a Nicaragua cuando tenía menos de dos años y he vivido prácticamente toda mi vida en Nicaragua. Su primer encuentro con la naturaleza lo tuvo al lado de su padre quien despertó en él el amor por la ecología. Desde muy pequeño me metí en el mundo de la conservación porque mi papá me llevó a bucear una vez en la laguna de Gilúa cuando tenía siete años y por primera vez pude ver los pececitos, las algas, los cangrejos que había en la laguna y desde entonces yo dije yo quiero estudiar algo que se relacione con los peces, con la naturaleza. Fabio se describe como un ecólogo en extinción. En Nicaragua son pocos los especialistas en ecología y recursos naturales. La lengua que tiene bífida de manera muy similar a las serpientes. Lo más interesante de ser ecólogo como yo es que nosotros somos la especie en peligro de extinción porque hay muy pocos ecólogos, no hay ninguna carrera enseñando ecólogos y los que están saliendo son biólogos que tienen una tendencia más hacia la investigación pura y no tanto a la investigación aplicada. Desde que empezó sus estudios superiores se ha dedicado a la conservación e investigaciones de los recursos naturales. Yo entré a la universidad en el año 1992 y ese mismo año comencé a trabajar como asesor de centros de reproducción de animales, centros de reproducción de vida silvestre en cautiverio y desde entonces no he parado de trabajar. Su amor y dedicación a la naturaleza han sido motivación para estudiar varias especialidades, maestría en conservación y manejo de la vida silvestre, maestría en administración de empresas, maestría en enseñanza de museo y maestría en ecología marina. Pero no solo la ecología acapara su tiempo y entrega, la música también es fuente de inspiración para él. La música es, si no la segunda, la primera empatada, ¿verdad? Porque las dos están ahí como en equilibrio. Muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo haces con la música y la ecología? Es que a veces cuando me dedico más a la música me falta la ecología, cuando me dedico más a la ecología me falta la música, así que entonces tengo que encontrar un balance y todo el tiempo estoy ahí entre la música y la ecología. Fabio es un ecólogo con muchos anhelos. Entre sus deseos están contribuir a la preservación de los recursos naturales y compartir lo que sabe con los niños, niñas y adolescentes del país. Por ello, en el año 2006 tuvo la visión de crear un programa audiovisual que mostre la flor y fauna terrestre y ecología marina que hay en Nicaragua. Y entonces tratamos de hacer un programa que fuera lo suficientemente entretenido, animado, pero que a la vez tuviera esa carga de conocimiento de Nicaragua, de nuestro país, de nuestros recursos, de manera que la gente en vez de aprender viendo un canal extranjero sobre animales que no tenemos en el país, aprenda viendo una televisión nacional sobre los recursos naturales que tenemos en Nicaragua y que aprenda no solamente sobre la ecología y la biología de los animales, sino también especialmente para los niños que aprendan a cuidarlos y que aprendan a conservar los recursos que nosotros tenemos en este país. Nicaragua Salvaje es un programa educativo, divertido y lleno de experiencias. Una de ellas está registrada en uno de los capítulos. Fabio fue atacado por un cocodrilo. Literalmente fue un capítulo que marcó mi vida, ¿verdad? Porque mantengo la, conservo la marca de los dientes del cocodrilo por toda mi mano derecha, quedó todo televisado y además no solamente fue la mordida, sino el hecho de que estábamos en un lugar remoto con difícil acceso de todo, ¿verdad? Y de hecho no había hospital, había un pequeño centro de salud, no había médico. Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, en su nueva programación nos llevará a distintas zonas para conocer las bellezas naturales que nos ofrece nuestro país a través de Nicaragua Salvaje. Bueno, ya saben que vamos a estar comenzando de nuevo a transmitir Nicaragua Salvaje a través del canal del orgullo nicaragüense, Vox TV, así que estén pendientes porque venimos con programas nuevos, información nueva, información rica, fresquecita y natural de nuestros recursos naturales. Margin Pozo, Vox TV. Queremos agradecer nuevamente a Margin Pozo por ese bonito trabajo y que nos ha permitido conocer más de Fabio Buitrago, el realizador del nuevo programa Nicaragua Salvaje. Interesante algo que decías y es que hoy nos acompaña una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Explícanos, Fabio, ¿por qué especie en peligro de extinción? Me gusta decir eso porque realmente no hay formación de nuevos ecólogos, no hay formación de un relevo generacional de profesionales dedicados a la ecología, a la conservación de recursos naturales y eso nos hace de alguna manera tener una gran responsabilidad los ecólogos que todavía trabajamos en el país que somos muy pocos, y también de alguna manera nos pasa la carga, ¿verdad?, de tener que formar nuevas generaciones, tal vez no en ecología propiamente, pero sí transmitir este conocimiento y esta educación de manera que la gente pueda conocer, valorar lo que tenemos, aprender de los recursos que hay basándonos en las experiencias que hemos tenido los ecólogos que hemos andado recorriendo Nicaragua. Excelente, yo quiero hacer una pausa comercial pero usted no se vaya porque al volver Fabio Huitrago nos contará más sobre esas aventuras impresionantes que ha vivido en lugares hermosos de nuestra bella Nicaragua, así que no se lo puede perder, ya regresamos. Y para que usted pueda conocer más de Nicaragua, su flora, fauna y toda la riqueza natural que tenemos en este hermoso país, Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, retransmitirá Nicaragua Salvaje, un programa muy educativo pero también muy divertido en el cual usted, sus niños, su familia en general podrán aprender más sobre nuestra bella patria y por supuesto sobre los bellos recursos naturales que tenemos acá. Están con nosotros Fabio Huitrago quien es ecólogo y por supuesto el realizador del programa Nicaragua Salvaje y también nos acompaña Yesenia Cortés, directora de contenido y producción de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. Bueno, yo estoy muy honrada por poder estar con ustedes el día de hoy y también quiero que Fabio nos comente parte de esas aventuras especiales que ha tenido ya que también hemos conocido un poquito más de Vox, algo muy importante. Aquí comenzamos. Aquí comenzamos. Entonces, así que bueno, quiero que nos muestren un video en pantalla y a continuación Fabio cruzan los dedos. A ver cuál sale. Vamos a ver cuál sale. Esto es como una tómbola. Esto es como una tómbola. A ver cuál sale y contanos también esas aventuras que has vivido. Ya yo me quedé impresionada ahora mismo porque vi que fuiste mordido por un cocodrilo. Fue una de las historias. Una de las historias y además ha sido mordido por otro tipo de animales en esta aventura pero es parte del conocimiento me imagino, ¿no? Gajes del oficio. Gajes del oficio. Gajes del oficio. Excelente. Entonces, voy a pedirle a producción que nos ponga un video para poder ver esa aventura. Ok, ahí. ¿Te tienes miedo a las arañas? Sí. La araña. La araña, la araña peluda, ahí está. Las arañas, hay diferentes especies de arañas en Nicaragua, ¿verdad? La gente tiene siempre mitos y creencias alrededor de las arañas. Las arañas prácticamente para nosotros son poco agresivas o casi no son agresivas, nulamente agresivas. Realmente ellas se defienden si nosotros las agredimos ellas se van a defender pero puedes ver ahí, por ejemplo, la tengo caminando en mi mano de lo más tranquilo. La gente dice que es una araña, por ejemplo, que pica caballo. Las arañas no pican los caballos, las arañas no tienen pico, ¿verdad? Primero, en todo caso, la araña muerde, tiene un órgano mordedor, pero si te fijas, la parte del abdomen es bastante abultada, ¿verdad? Y tiene un par de cositas al final del abdomen que son básicamente su órgano reproductor, pero en el abdomen guarda un líquido. Ese líquido, si un caballo la machuca, la presiona, suelta ese líquido que tiene una acidez bastante marcada y lo que hace es que el ácido que suelta la araña deshace el casco del caballo. Entonces, la gente dice la picó una araña, pica caballo, pero realmente no es una araña que pique el caballo, sino que el caballo se le paró a la araña y porque el caballo se le paró a la araña, el líquido que soltó la araña le deshizo los cascos o afectó los cascos del caballo. Entonces, son cosas interesantes para conocer sobre las arañas. En ese caso, ese programa sobre las arañas, grabamos dos programas sobre arañas. Uno, esa que estamos viendo fue en la Reserva Natura, cerca de San Rafael del Sur en la Reserva Natura que está antes de llegar al empalme de Pochomil y grabamos ese animalito que es un animal típico del bosque seco de Nicaragua. Se encuentra en ambientes bastante secos en toda la región del Pacífico de Nicaragua y pues, como te digo, es un animal inofensivo. Si no lo afectamos, si no lo agredimos, el animal pues no representa mayor riesgo para los humanos. En el programa mostramos detalles interesantes, por ejemplo, los pelos que tienen el abdomen, los pelos que tienen las patas. Te puedo hacer una pregunta tipo examen aquí. ¿Cuántas patas tiene una araña? Las cuento, a ver, las que estamos viendo ahí. Son cosas que se caracterizan, cosas muy fáciles, ¿verdad? Para distinguir, por ejemplo, los insectos tienen seis, las arañas tienen ocho, los insectos tienen tres pares de patas, ¿verdad? Tres a cada lado, las arañas tienen cuatro. Vaya, y eso es lo interesante, que a medida del programa Fabio va mezclando también información que pueda servir y que pueda ser útil a nuestra audiencia y principalmente a los niños. Claro, incluso en ese programa hablamos de una forma en la que la gente puede atrapar una araña sin tener que tocarla, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, ¿qué hago con una araña en la casa? Bueno, es muy sencillo, usted agarra un baldecito, lo pone encima de la araña y con un pedazo de papel, usted mete el papel debajo del balde y cuando ya está metido el papel debajo del balde, voltea el balde y la araña quedó dentro del balde y no tuvo que tocarla y se puede llevar la araña tranquilamente a soltarla en algún predio vacío o en algún otro lugar, ¿verdad? De manera que no hay que tenerle temor a las arañas, de hecho, la función más importante de las arañas es controlar las especies de insectos que se vuelven plagas para nosotros. Entonces, tener arañas es una buena señal porque tenemos un controlador, incluso las arañas más grandecitas como esa que hoy vimos comen ratones, ¿verdad? Entonces, muchas de las arañas ponen sus telas para atrapar chayules, zancudos, chocorrones, entre otros insectos que puedan ser molestos en nuestras casas. Entonces, de celebración, ¿verdad? De sentirse... De alegría. De sentirse que nos están colaborando, ¿verdad? Que tenemos un colaborador dentro de casa. Exactamente. Ese es un nuevo conocimiento que estoy adquiriendo hoy porque a veces vemos una araña y lo que corremos a hacer es matarla, lamentablemente. A pegarle con la chinela. A pegarle. Decirnos la verdad. Sí, a pegarle con la chinela, pues, porque nos dan miedo las arañas, pues. Pero por eso mismo decimos, en este programa se trata de que la gente conozca, aprenda, porque muchas veces esos miedos, esos mitos, esas fobias son tus padres comportándose de una manera y vos adoptaste ese comportamiento porque pensás que eso es lo natural porque lo estás viendo de tus padres, ¿no? Y muchas veces el hecho de conocer, de aprender, de educarse en que este tipo de animales son benéficos, no son perjudiciales, que hay una forma correcta de atrapar las arañas, pues nos ayuda de alguna manera que comencemos a entender a estos animalitos, entender la función que tienen, respetarlos, ¿verdad? Y evitar tener que matar a todo animal que se nos cruce en el camino. Porque al ritmo que vamos, matando todo lo que nos encontramos, estamos acabando con todos los recursos naturales que tenemos en el país. Pero yo creo que a partir de ahora la gente en la casa va a querer tener más arañas. Con esta información, yo quiero tener un par de arañas también en mi casa. Vamos a hacer una pausa comercial, pero usted en casita no se vaya porque continuamos con más acá en Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros y en el programa Nicaragua Salvaje, que es uno de los nuevos programas que usted ve el canal del Orgullo Nicaragüense llevar hasta sus hogares, usted podrá aprender muchísimas cosas. Lo hemos comprobado acá en esta edición porque hemos aprendido que las arañas son necesarias en nuestros hogares, en realidad nos ayudan a mantener un equilibrio en el medio ambiente. Eso es interesante y es importante. Me llama mucho la atención también que en el programa Nicaragua Salvaje aportas a que influencers, como le llamamos ahora, puedan también conocer parte de la riqueza natural que tenemos en Nicaragua y conocer detallitos tan pequeños que podemos decir como el que hemos conocido el día de hoy sobre las arañas. Claro, esa fue una temporada que grabamos tratando de llevar gente que tiene de alguna manera o tenía en ese momento la facilidad de comunicación y de alcance a población, sobre todo joven, para que ellos fueran partícipes de diferentes episodios de Nicaragua Salvaje y con ello mostraran también su forma de aprender, de entender y de valorar los recursos naturales y que eso sirviera como un trampolín para potenciar el mensaje de conservación que queremos transmitir con Nicaragua Salvaje. Entonces hicimos un montón de programas a esa temporada le llamamos Desafío Salvaje y le dábamos a estas personas diferentes desafíos de manera que cada persona tenía que cumplir X desafío, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los que más me acuerdo fue Frijol, el cantante de la cuneta, le dimos como desafío que tenía que bajar en una pared del volcán Masaya a ver un nido de lechuzas y lo bajamos con unas cuerdas y con unos arneses y llegó hasta la entrada de la cueva de la lechuza, el hombre todo lleno de tierra, ¿verdad? Y sale ahí después en el programa y encontró pues el nido pero no había lechuza. Pero le dimos ese desafío, igual por ejemplo con Justo Velázquez de aquí del canal le dimos el desafío de que averiguara. Justo participó. Sí, le dimos el desafío. Justo aventurero. Vamos a ver, vamos a ver. Su desafío era averiguar de dónde viene el agua y entonces nos fuimos a la parte más alta de un cerro en Boaco, el esboaqueño, nos fuimos a Boaco y entonces comenzamos a ver la condensación del vapor en el agua, se comenzaban a juntar las gotitas de vapor en las hojas, de las hojas de los árboles caían pequeñas gotitas que se infiltraban en el suelo, después salían pequeñas corrientecitas de agua que se juntaban y formaban un arroyito y después llegaban hasta un río e iban cuesta abajo. Entonces hicimos todo un programa sobre de dónde viene el agua, cómo se forma el agua. Fue bastante educativo, lo hicimos en Boaco y de paso aprovechamos para comernos una cuajadita con una tortilla. Sobre todo la comida. Porque tenía que ser, ¿verdad? Vamos a ver si se acuerda justo, vamos a tenerle que preguntar. Luego me acuerdo hicimos otro con Jorge de aquí del canal, también lo llevamos a una costa en el Pacífico y su tarea era encontrar siete especies diferentes de cangrejos en la playa y entonces anduvo corriendo ese hombre por toda la playa tratando de agarrar cangrejos hasta que logramos encontrar las siete especies y cada una que le iba encontrando nosotros íbamos describiendo qué era, cómo se llamaba, por qué tenía tenaza, si era más grande, más chiquito, si las patas más largas, si el color, explicamos de todo, ¿verdad? Incluso aprendió Jorge esa vez que hay cangrejos y cangrejas. ¿De verdad? Claro. Y se pueden distinguir viendo la forma que tiene el caparazón en la parte inferior del cuerpo. Los machos tienen una tapa que es más triangular y las hembras tienen una tapa que es más redonda y se puede fácilmente identificar si es cangrejo o cangreja. Me parece que este programa va a cambiar la vida de muchos nicaragüenses, ¿sabes? Así que la gente en casa no puede perderse. Yo no me lo voy a perder, yo lo voy a ver porque hoy me he quedado impresionada con lo que he aprendido. Y eso es lo bueno, que este programa lo podemos disfrutar en familia. Puede estar la abuelita, el papá, la mamá con sus hijos y realmente va a ser un disfrute, pero también va a ser de aprendizaje porque vamos a conocer mucho mejor cómo funciona, cómo se comporta nuestra flora y fauna. Algo importante que quiero resaltar también que Fabio decía es que este programa le ayuda a la gente a conocer su propia naturaleza, ¿no? Porque estamos viendo muchas veces programas internacionales y a lo mejor animalitos que no conocemos aquí en Nicaragua y que no los tenemos, pero esto es importante porque vamos a conocer animales que sí hay en Nicaragua y cuando los veamos vamos a decir ah, yo lo vi en Nicaragua Salvaje. Claro, claro, no, de hecho fíjate que ahí hay cosas bonitas, ¿verdad? Después de grabar Nicaragua Salvaje por cuatro años que estuvimos trabajando y transmitiendo en Voz TV, de repente una vez en Rivas estaba en la gasolinera poniendo combustible en un vehículo y se me acercó un señor con un carrito de esquimo y me dice usted es el que sale en la televisión pero es el que ve a los animales y dice mucho, ¿verdad? del alcance que tenía el programa y la cantidad de gente que logró ver algún episodio de Nicaragua Salvaje y estaban aprendiendo de los recursos naturales nicaragüenses, de la fauna, de la biodiversidad nicaragüense, cosa que es nuestro principal interés, ¿verdad? que la gente conozca sobre diferentes recursos como eso que estás viendo en la pantalla por ejemplo es una serpiente de cascabel no sé cuántas veces has tenido una serpiente de cascabel en tu vida enfrente, ¿verdad? seguramente nunca pero hay muchos mitos y muchas creencias en relación a la serpiente de cascabel ahí puedes ver una en posición de agresión de hecho está en posición de ataque y está moviendo el chichil simplemente porque yo estoy enfrente esa serpiente casi me muerde no me llevo a morder pero es parte de las experiencias que uno vive ¿verdad? con la filmación de estos programas y pues ahí estamos explicando en vivo con una serpiente viva ¿verdad? no es una serpiente manipulada ni tampoco estamos en un zoológico ni encerrados en una jaula simple y sencillamente estamos en un bosque donde está la serpiente y estamos hablando del animal en su medio en su entorno que creo que es un elemento importante porque no es lo mismo hablarte de un animal disecado que hablarte de un animal en el entorno en el que vive para que aprendamos también en el entorno en el que vive y con qué otros animales interactúa de manera que volvemos a una visión más holística más ecológica en lugar de una visión biológica solamente del animal los animales no son ajenos al entorno que tienen ¿verdad? y por tanto no podemos hablar solamente de un animal sino que tenemos que comprender ese animal y su acción en el entorno donde existe ¿no? entonces ahí ves por ejemplo una serpiente ser una hembra igual hay serpientes y serpientas ¿verdad? para que lo tengas presente ¿verdad? hay hembras y machos en las serpientes las hembras ponen huevos ¿verdad? cosa que la mayoría de la gente no se imagina de una serpiente mucha gente ni siquiera se pregunta o se ha preguntado alguna vez cómo se reproducen las serpientes ¿verdad? las serpientes se reproducen igual que la mayoría de los organismos como todos los organismos en este caso ellas ponen huevos pero hay serpientes que ponen las serpientes en una especie de bolsa se llaman ovobivíparos que son aquellos que tienen el huevo en el interior del vientre y cuando el cascarón del huevo se rompe es un cascarón blando la pequeña serpiente sale del organismo ya viva ¿verdad? y hay quienes como la cascabel que ponen huevos ¿verdad? entonces hacen un nido ponen en la hojarasca en la tierra una serie de huevos ¿verdad? y ahí los incuban con la temperatura de la descomposición de la materia orgánica y la temperatura del sol en el suelo y así es que se logran incubar pues las serpientes ¿y dónde fue eso? ¿en qué lugar fue? ¿cómo hacías para también elegir los lugares? esta serpiente de cascabel también fue cerca de Montelimar de hecho en los cañaverales cerca de Montelimar hay bastantes serpientes de cascabel ¿verdad? y aprovechamos que estábamos filmando en esa zona una temporada y ahí logramos grabar diferentes pues organismos de ese ambiente ¿verdad? y como a ver yo voy a preguntar algo porque de repente me sale una serpiente ¿qué hago? ¿no? o sea ¿qué hago en ese momento si me sale una serpiente? ¿te quedas quieta? ¿no te mueves? te quedas quieta y ella pasa y se va si te le paras encima estamos hablando de otros 100 pesos completamente distinto ¿verdad? sí porque va a reaccionar claro se defiende pues yo le decía a la gente me dicen ¿y qué pasa si me le paro encima a una culebra? ¿qué pasa si alguien que es 10 veces más grande que vos se te para encima? sí ¿verdad? o sea pensémoslo desde el otro punto de vista sí entonces hay cosas interesantes así por ejemplo ahí puedes ver la cara de una cascabel que mucha gente nunca la ha visto tan de cerca ¿verdad? es la lengua la lengua es una lengua partida tiene dos lados dos filos ¿verdad? y que le sirve para oler básicamente oler entre comillas ¿verdad? porque lo que hace al sacar la lengua es recoger partículas de olor que están flotando en el aire y luego mete la lengua en el paladar de la boca donde hay un órgano especializado para captar todas esas partículas que ella recoge con la lengua entonces es una especie de olfato entre comillas como digo que la serpiente usa para poder identificar dónde está su presa yo te preguntaba que cómo hacías para elegir los lugares porque a veces también nosotros acá que vivimos en Managua o en algún otro departamento no conocemos ciertos lugares del país o tal vez algunos ni siquiera han escuchado ¿no? de la existencia mira para grabar animales para grabar Vida Silvestre en Nicaragua te puedes ir al predio vacío que está aquí enfrente del canal y encontramos cualquier animal que grabara de hecho una vez grabamos una temporada que se llamaba Animales Urbanos y uno de los animales urbanos que grabamos y de hecho ese programa se grabó aquí dentro del canal fue con alacranes y el alacrano fui a traer al predio vacío que está ahí enfrente y anduve con el alacrán por todo el canal ¿verdad? y nadie sabía de los alacranes que es un animal que te encontrás todo el tiempo dentro de la casa hicimos otro programa con cucarachas en un colegio en la Pacentro hicimos un programa con ratones ¿verdad? hablando de animales urbanos ¿cuánto sabemos de las cucarachas? ¿cuánto sabemos de los alacranes? ¿cuánto sabemos de los ratones que viven con nosotros todos los días del mundo que se comen nuestra comida? ¿verdad? no sabemos prácticamente nada entonces es importante conocer sobre esos animales con los que compartimos nuestra casa excelente voy a hacer una nueva pausa comercial y regresamos con las conclusiones de este programa no se vaya ya volvemos con más gracias por continuar con nosotros y solamente para recapitular les comento que VozTV el canal del orgullo nicaragüense tiene nueva programación lanzará tres nuevos programas que usted podrá disfrutar en familia y por supuesto en los que podrá aprender y conocer más de su país y por supuesto también enseñarles a los niños cosas importantes como la preservación y cuidado del medio ambiente y eso es justamente lo que estamos hablando el día de hoy con Fabio Buitrago quien es ecólogo y también realizador del programa Nicaragua Salvaje y también Yesenia Cortés quien es directora de contenido y producción de VozTV el canal del orgullo nicaragüense a lo largo del programa nos has estado contando una serie de anécdotas de cosas interesantísimas que has vivido pero yo también quiero confesar que he aprendido un montón sobre todo de la cuestión de las arañas yo estoy impresionada con lo de las arañas y esto es apenas el inicio de lo que trae el programa y no solamente el tema de las arañas también hay un programa de chicharras hemos hecho cualquier cosa así que me acuerdo 108 programas Eli que la cocodrilo serpiente hay que tener las chicharras vamos a disfrutar ahí están las chicharras y otra vez hay chicharras y hay chicharros Dios mío chicharras y chicharros y uno solo dice chicharra no sabe que hay chicharro y ok en ese programa ¿dónde es? el archipiélago el archipiélago de Solentiname en Río San Juan hicimos la grabación en la isla de Mancarrón en el bosque de la reserva natural isla de Mancarrón grabamos ese programa sobre las chicharras y era casualmente tratando de explicar a la gente qué cosa es una chicharra porque la mayoría de la gente que la ha escuchado oye en el sonido que es un sonido muy fuerte pero no se imaginan que es un animal tan chiquito el que hace un sonido tan fuerte ¿verdad? y también hablamos sobre qué comen las chicharras la migración de las chicharras porque hay temporadas del año que las chicharras se pierden no sé si te has dado cuenta que de repente no escuchamos el sonido ¿verdad? y siempre como para el verano comienzan a ver los ruidos otra vez de las chicharras donde no hay bosque ya no hay chicharras eso te iba a preguntar porque últimamente acá en Managua o al menos por el lugar en donde yo vivo casi no se escuchan chicharras ¿será que estaban en peligro de extensión? no, están asociadas más bien a bosques a ambientes naturales y en el momento en que comienza a haber una afectación al ambiente natural comienzan a desaparecer ciertas especies ¿verdad? como las chicharras por ejemplo y eso también es un indicativo de si estás o no en presencia de un ambiente preservado o no tan bien conservado ¿verdad? o se está volviendo más urbano eso que ves en la mano es una muda de las chicharras no sé si has visto alguna vez la muda de las chicharras la encontramos muchas veces pegadas en los troncos los niños en el campo les encanta jugar con las mudas de chicharras incluso hasta hacen competencias de quien recoja mayor cantidad de mudas y ocurre que la chicharra crece también ¿verdad? que es otra cosa que la gente no se imagina que los insectos también aumentan de tamaño pero como tienen un exoesqueleto no es como que puedan crecer junto con su esqueleto sino que ya van creciendo y dejan un esqueleto y comienzan a crear la piel se vuelve a endurecer y se convierte en un nuevo esqueleto entonces esa camisa vieja endurecida la dejan pegada en el árbol y ellos comienzan a endurecer una nueva piel formando un nuevo esqueleto de manera que puedan seguir creciendo sin tener una restricción como que estuvieras metido dentro de una armadura ¿verdad? la chicharra se parece bastante a lo que conocemos como chocorrones no es lo mismo ¿verdad? no son lo mismo son dos grupos completamente distintos son insectos ambos ¿verdad? pero son completamente distintos excelente ahí veías una muda de una chicharra pegada en una hoja ¿verdad? ahí encontras otra cuando está la temporada de las chicharras de hecho hay muchísimas chicharras por todos lados una cosa interesante es que las chicharras pasan la mayor parte de su vida bajo el suelo en forma de gusano ¿verdad? enterradas en el suelo y luego cuando salen ellas inmediatamente comienzan a crecer ¿verdad? hasta que se convierte en una chicharra adulta como la que vemos y su función primordial es reproducirse poner los huevos y ahí termina su vida y comienza la vida de las crías ¿verdad? es una vida bastante corta fuera del suelo arriba del suelo la mayoría de su vida la pasan enterradas en forma de gusano me parece súper educativo y estoy realmente maravillada de todo lo que vamos a poder aprender con este programa sobre todo de la flor y fauna de Nicaragua el lenguaje en el que es presentado el programa es sencillo súper sencillo propio del nicaragüense fácil de entender para cualquier tipo de persona y eso es lo bueno del programa que se habla de la manera más natural más sencilla y eso realmente llama la atención porque es un programa entretenido educativo combinamos mucho aquí combinamos también la parte turística como también podemos tener un ecosistema amigable y que sin dañarlo sin afectarlo y eso es justamente lo que buscamos en este programa Nicaragua Salvaje ahí si bien por ejemplo estamos con un chancho de monte hay mucha gente que tal vez se han comido el chancho los que han tenido la oportunidad pero no saben cómo es un chancho cómo vive cómo se reproduce qué come ¿verdad? ese es un pequeño jabalí como se le podría llamar también y ahí estamos hablando del chancho ¿verdad? y estoy señalando el lugar donde tienen los almiscles ese programa fue cerca del 2009 que lo grabamos ¿verdad? todavía tenía más pelo que lo que tengo ahora y pues ahí vamos hablando y enseñando las diferentes partes del cuerpo de un jabalí de un chancho de monte hablamos de las dos especies hay un jabalí de labio blanco y un jabalí de collar este que estamos viendo es uno de collar si te fijas tiene un pelaje blanco por debajo del cuello que es típico de esa especie ¿verdad? entonces es también parte de las cosas que yo diría son cultura general ¿verdad? conocer sobre los animales que viven en Nicaragua también qué comen dónde viven qué problemas tienen qué amenazas están viviendo estos animales el chancho en particular es una especie que está asociada a bosques bien conservados normalmente lo encontramos en la zona del Caribe esto lo puedes encontrar en Bozahuas en la Indio Maíz en Guaguayán ¿verdad? pero con el nivel de deforestación y de colonización que están teniendo los bosques húmedos en la región del Caribe pues cada vez hay menos hábitat disponible para estos organismos y están desapareciendo rápidamente las poblaciones de chancho de chancho silvestre ¿verdad? yo creo que programas como esto es lo que nos van a hacer también recapacitar y decir necesitamos cuidar más de nuestro medio ambiente necesitamos interesarnos más en preservar esas especies que al final nos están salvando a nosotros en realidad porque sin medio ambiente sin aire sin tierra sin suelo no puede existir la humanidad exacto lo interesante es entender que nosotros somos un elemento más dentro de un montón de elementos que coexisten e interactúan entre sí y nosotros muchas veces tenemos esta visión egoísta de que nosotros somos los que decidimos nosotros somos los que hacemos sin importarnos si se afectan otras especies esta que vemos aquí por ejemplo es un gavilán este fue un programa bien interesante porque el gavilán se había quebrado un ala parece que lo habían golpeado con una piedra y logramos rescatarlo durante el programa y se logró pues disponer adecuadamente el gavilán lo llevamos a un centro de rescate al final para que pudieran componerle la alita que tenía quebrada pero este es algo que también pasa muy comúnmente en el país te encuentras animales que han sido lastimados animales que han sido golpeados y la gente no sabe qué hacer con el animal y muchos de los animales tal vez se pudieran haber salvado pero simple y sencillamente porque no tenemos el conocimiento o no sabemos qué hacer en el momento que le encontramos pues el animal al final pues termina ahí afectado esto es lo que te decía una forma de atrapar un animal ahí estoy usando una caja antes te había hablado de un balde y ya con las tapas pues lo cerramos ahí también había bastante pelo fue hace mucho tiempo lo metemos dentro de la caja ya se puede transportar sin necesidad de exponerse uno agarrarlo o moverlo o llevarlo a algún lugar entonces pues imágenes de diferentes cosas que se han hecho con Nicaragua Salvaje y que yo creo que va a ser interesante para la gente que no tuvo la oportunidad de verlo de ver todo este contenido nuevamente y a la gente que ya lo vio de repetirlo y refrescar todo ese conocimiento en 108 programas que se lograron producir con diferentes animales en diferentes entornos con diferentes invitados o sea un programa entretenido que yo creo que pues aporta mucho a la educación de los nicaragüenses pero yo creo que la pregunta del millón aquí es cuándo vamos a volver a ver este programa tan interesante y a qué hora además comenzamos el 7 de mayo con la primera temporada son 8 temporadas de Nicaragua Salvaje arrancamos el 7 de mayo a partir de las 7.30 de la noche despuésito de deportivos viene el programa Nicaragua Salvaje de martes a viernes pero si no tuvo la oportunidad de ver el programa esos 4 días también va a tener la oportunidad de verlo sábado y domingo en horario más temprano 4.30 de la tarde por la señal de Voz TV el canal del orgullo nicaragüense la cita es con Voz TV a partir del martes 7 de mayo toda la familia ahí reunida disfrutando de este programa que fue hecho con mucho cariño y con ese sentimiento realmente educar sobre temas ambientales educar sobre la flora educar sobre la fauna sobre la vida silvestre y tener un entorno más amigable con nuestro ambiente y es lo que realmente queremos con este programa Nicaragua Salvaje ver ahí es que estoy viendo la imagen ese animalito de hecho se va a transformar en una mariposa muy bonita verdad y ese gusanito eso es en Río San Juan también ese gusanito verdad uno lo encuentra y es bastante grande es muy interesante porque es un animalito que prácticamente come su peso vivo es muy poco los animales que existen en este planeta que pueden comer tanto como lo mismo que pesan cada día verdad entonces pues cosas así interesantes que uno va encontrando ese creo que es otro programa en el que estamos buscando un kuzuco y ahí casualmente está la entrada de la madriguera del kuzuco verdad y andamos viendo si está o no metido el kuzuco y explicamos qué cosa es un kuzuco mucha gente no sabe por ejemplo que los kuzuco además te voy a hacer la pregunta los kuzuco son reptiles aves anfibios peces o mamíferos ah kuzuco kuzuco ah pues la gente no lo ubica inmediatamente un armadillo verdad un armadillo qué tipo de organismo es cómo se clasifica es un reptil es un mamífero es un anfibio es un insecto es un mamífero los kuzuco son mamíferos mucha gente piensa que no por lo menos son mamíferos tienen el cuerpo cubierto de piel y hay muchas cosas interesantes de hecho hay muchas curas a enfermedades que se han descubierto en el armadillo verdad y esto dice mucho de qué tantos recursos pudiéramos utilizar nosotros de la naturaleza que no conocemos todavía pero que estamos perdiendo simple y sencillamente porque no tenemos conciencia de la necesidad de conservar estos animalitos tan bonitos ahí tenemos un armadillo entonces este tipo de cosas yo creo que son comunes a los diferentes programas que hicimos de Nicaragua Salvaja en el que uno puede ir aprendiendo de las diferentes especies de la biodiversidad nicaragüense ahora Fabio una pregunta también importante que dice la familia porque yo me hubiese puesto nerviosa de ver que te mordió un cocodrilo y ¿cuántos animales más? que la cosa con la familia es ya de hace bastante tiempo es decir desde que estoy en secundaria llevaba animales a mi casa y mi mamá siempre se quejaba de que ay amaneció una culebra metida en mi cuarto hay un saco con no sé qué animales tengo por ahí y siempre he estado relacionado con diferentes recursos naturales y en la casa han habido de todo tipo de animales he tenido aves he tenido mamíferos he tenido reptiles serpientes que las traigo las estudiamos después las liberamos las llevamos a liberar a otro lado las mido en algún momento también estuve participando en hacer colecciones entonces teníamos colecciones de peces por ejemplo para estudiar las diferentes especies que existen en las lagunas catéricas entonces siempre ha habido en la familia ese vínculo con la naturaleza con la biodiversidad y pues ya la familia está acostumbrada prácticamente al trabajo a mi trabajo pues prácticamente yo trabajo con la biodiversidad y por tanto tengo que estar en contacto con él ahí liberaste a un armadillo ahí es donde lo estamos atrapando y se puede ver el armadillo si se fijaron en la toma anterior se veía que en la parte ventral estaba cubierto de pelo que es una característica que tienen los mamíferos y los pequeños armadillos los cusucos chiquititos también maman de las glándulas mamíferas que tiene la madre y se alimentan de la leche lactan igual que el resto de los mamíferos lo hacemos entonces por ahí seguramente estaba su mamá ese es un adulto ese es adulto se mira chiquitito hay dos especies de armadillos en Nicaragua una de las especies ese es un individuo adulto hay otra especie que es un poquito más grande pero es mucho más rara se ve pequeñito yo pensé que era y ahí estoy contando las bandas porque la diferencia de hecho es la cantidad de bandas hay uno que tiene mayor cantidad de bandas hay uno que tiene menos por ahí se diferencia hay uno de 13 bandas y uno de menos que es la característica que los distingue entonces ese es el tipo de cosas que te digo que son educación general ¿qué es lo mejor que rescatarías vos de toda la experiencia que has vivido? ¿qué te diría yo de todas las cosas que nosotros logramos grabar y de todo lo que pasamos yo te diría por un lado el hecho de haber conocido Nicaragua Nicaragua es un país maravilloso y muy poca gente tiene la oportunidad de recorrerlo y de conocerlo no digo que lo conozca todo de hecho más bien el haber recorrido Nicaragua me hace darme cuenta de que nos falta muchísimo por conocer ¿verdad? eso yo creo que es un elemento importante y lo otro es el hecho de poder llevar este mensaje educativo a la gente ¿verdad? y no solamente a través de la televisión sino cuando estábamos grabando la gente se nos acercaba a preguntar ¿y qué es lo que andan grabando? ¿y por qué tanto interés en un armadillo en un cuzuco? ¿y por qué? ¿qué es lo que andan haciendo buscando chicharras en el monte? de repente la gente dice bueno, estos están locos ¿verdad? andan con una lámpara allá a medianoche alumbrando el río para ver si encuentran cocodrilos o se meten al agua a buscar tiburones están locos ¿verdad? entonces de alguna manera poder hablar con esa gente poder contarles el por qué estamos haciendo esto ¿para qué? queremos que la gente se informe pues es también gratificante para nosotros excelente y ya para finalizar la invitación final de parte de ustedes para la gente que está en casita y que por supuesto no se puedan perder Nicaragua Salvaje así es los esperamos el próximo 7 de mayo a partir de las 7.30 de la noche en Voz TV el canal del Orgullo Nicaragüense y lo otro es a sintonizar el resto de programas porque mayo viene con programación interesante programación de valor programación responsable como solamente Voz TV lo sabe hacer ¿sabe? bueno ya saben todo ¿verdad? 7 de mayo la cita es a las 7.30 de la noche en Voz TV para que todo el mundo sepa que vamos a estar transmitiendo los programas van a aprender sobre la biodiversidad así nosotros podamos conocer un poco más sobre nuestros recursos naturales y nos preocupemos por conservarlos a partir del 7 de mayo 7.30 pm con retransmisión sábado y domingos a las 4.30 pm excelente les quiero agradecer mucho nuevamente por habernos acompañado el día de hoy un placer haber compartido con ustedes y a ustedes en casita por supuesto recuerde estar pendiente de la programación de Voz TV el canal del Orgullo Nicaragüense además nos puede seguir en nuestras plataformas digitales estamos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Voz TV y en www.voztv.com.ni para que pueda informarse de todo lo que acontece en Nicaragua y alrededor del mundo yo me despido que tenga un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!